¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy les voy a platicar el tema de una pregunta que nos hicieron llegar al consultorio. ¿Qué diferencia hay entre las verrugas genitales? Me supongo que quieren saber sobre las verrugas que son transmitidas por virus del papiloma de transmisión sexual y las verrugas que son consideradas como verrugas vulgares que son un problema realmente dermatológico. Aquí primero vamos a empezar. Quiero comentarles que las verrugas en todas las áreas de tu piel realmente son provocadas por el virus del papiloma, pero existen, como ustedes saben, muchos subtipos de familias de virus del papiloma y algunos se pueden considerar o clasificar como de forma dermatológica, como el 3, el 5, el 4, en donde no son de transmisión sexual. Estos virus pueden llegar a tu piel, les gusta mucho la piel, mucho las capas córneas y ahí se van a reproducir y van a generar la formación de una verruga y es muy común encontrarla en el área, por ejemplo, del cuello y en algunos sitios de fricción. También, por ejemplo, los llamados mezquinos o los ojos de pescado que te pueden salir de una uña encarnada, también son provocados por virus del papiloma. Pero las verrugas genitales, podemos encontrar verrugas que son verrugas vulgares provocadas por virus del papiloma, no de transmisión sexual y que van a ocasionar un crecimiento de estas capas y van a formar una especie de pasita o como de uva aplastadita seca en la superficie de la piel. Esto puede generar por la edad y, bueno, por alguna carga genética, por la fricción y simplemente se van a retirar y no requieren mayor tratamiento. Las verrugas o condilomas de transmisión sexual provocadas por virus del papiloma, este sí, principalmente el 6 y el 11, que son los tipos de transmisión sexual que les gusta a esta área, sí son unas verrugas que tienen las características de que no son licitas, no son regulares, sino más bien son muy amamelonadas, pareciera la superficie de una coliflor, pareciera la cresta de un gallo, la cresta, la parte superior, han visto que tiene picos, que tiene así ondulaciones, esas son condilomas que son provocados por virus del papiloma y que sí requieren un tratamiento, ya sea a través de crema, de láser, de congelación, bueno, ya tu médico te dirá qué tipo de tratamiento es el que tú requieres. Mira, acércate para mostrarte algunos esquemas. Tenemos, por ejemplo, la presencia de algunas verrugas como estas que ustedes ven aquí, que consideramos que puede ser una verruga vulgar. Vean las características, bien redondita, es única, la piel alrededor está sana, lisita y parece una uvita aplastada o apachurrada, pero observa estas verrugas. Si tú te fijas, las verrugas genitales, perdón, voy a poner el esquema, que son provocadas por el virus del papiloma, bueno, son múltiples, no son únicas, son múltiples y generalmente tienen una superficie, como les decía, rugosita, amamelonada, como varios piquitos, como una sobre otra, si se fijan ustedes. Estas sí son aquellas que tenemos que investigar y dar tratamiento aparte para el virus. Vean otra verruga, vean cómo son varias en la superficie, parecieron a coliflor, ¿verdad? Un aspecto inclusive cerebroide, como se podría decir. Bueno, espero que esto resuelva un poquito las dudas que ustedes tienen. Recuerden que aquí en estos pequeños videos, pues simplemente es una orientación, pero en una consulta, en una revisión ginecológica, podemos ser más explícitos y resolver todas las dudas. Consulta con tu médico, no dudes en acudir a consulta si te sientes alguna de estas para mayor información y para que estés más tranquila.